Es que yo no veo esto probable, probable, pero como en Venezuela todavía, mis queridos amigos, muchas cosas pueden suceder. Dice acá el señor economista Federico Alves, un economista que está muy inclinado, casi radical con Rosales. Él dice, el video es muy importante, Lula y Petro están solicitando un plebiscito que garantice la vida de quien pierda las elecciones en Venezuela y se respeten sus derechos humanos, a ver si ahora sí, con estos, sí entienden la situación. Bueno, pero yo insisto que el gobierno acepte una, una, carajo, un plebiscito acompañado a la elección donde la gente diga sí o no a un mecanismo de justicia transicional. No sé, mis queridos amigos, no veo que el gobierno lo vaya a aceptar porque eso significa ante la opinión pública que el gobierno puede, acepta que puede perder la elección. Aunque es una rama de olivo que le permitiría a Maduro salir, a lo mejor le retirarían la acusación en la Corte Penal Internacional. Por eso, bien lo dice inteligentemente Luis Suárez, habría que incorporar a la Unión Europea y a los Estados Unidos para quitarle la amenaza de cárcel que tiene con la CPI, quitarle los 15 millones de dólares que tiene con el gobierno norteamericano como recompensa, quitarle las sanciones personales y decirle, te quedas en Venezuela si te quieres quedar en Venezuela, si te quieres ir a otro país te puedes ir a vivir, ninguno de los tuyos va a ser acusado. Esto pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser, pero yo no lo veo hasta ahora. Jorge Rodríguez defendió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar a María Corina. Los tribunales no están para cumplir caprichos de nadie. En qué país del mundo un traidor a la patria puede ser candidato a algo. Bueno, pero ella no fue, no fue inhabilitada por traidor a la patria, ¿no? Pero bueno, es lo que dice el señor Rodríguez. Maduro rechazó las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y el regreso a las sanciones. Los gringos creen que me pueden, que pueden amenazar a Venezuela, no pueden amenazar a Venezuela. Los apellidos están pidiendo nuevas sanciones para hacerme daño. Y el gobierno, mis queridos amigos, va a hacer una fuerte campaña con el tema de las...